Todos los cantones de esta provincia, sin excepción alguna, están regados por una extensa red fluvial que nace en la cordillera de los Andes. De ahí que lo más acertado fue llamarla Provincia de los Ríos. Si comenzamos desde el norte, el Cantón Buena Fe es testimonio de cómo aquí el agua corre rauda y desenfrenada. La Cascada Arcoíris es el escenario bucólico para escuchar el río y acercarse a la fugaz y luminosa vida de las mariposas. Agua Blanca, una granja agroproductiva. Por sus fuentes de agua, de vino en atractivo turístico. Otra finca implementó piscina, alberca para navegar, cabañas para hospedarse. A esto sumó un nombre que hace honor a una existencia sin complicaciones, la alegría. Para completar la alegría y corroborar el dicho popular de barriga llena y corazón contento, no dejen de visitar el restaurante Los Girasoles. Su propietario Moy es un ícono gastronómico del Cantón Buena Fe. Es el creador de la bien ganada fama de los chicharrones de gallina y muchos otros platos. Para Moy, el éxito de su sazón se refleja en el semblante del cliente. La satisfacción de un cocinero no es tanto el dinero, sino la semblanza del cliente que quedó satisfecho por el plato. Ese es el mejor pago que puede existir cuando uno lleva dentro de su sangre la cocina. Montalvo es uno de los cantones al pie de la cordillera occidental. Las montañas dejan correr el agua así de vertiginosa y junto a estos ríos y con un clima que abraza, los balnearios son un oasis para retosar. Pocos sabrán por qué el nombre de Quevedo a esta ciudad. Sencillamente es el apellido de un agrimensor que hizo un levantamiento topográfico de estas tierras. Remotamente se las conocía como las montañas de Quevedo. La transformación de la ciudad en los últimos tiempos es evidente. Nuevos puentes, un malecón renovado, oficinas de la municipalidad y un parque infantil. Se dice que en Quevedo la mitad de la población lleva sangre china en sus venas, pues vinieron de la provincia de Cantón en su natal china, pasando muchos primero por el Perú. De trabajadores en las bananeras pasaron a ser empresarios, muchos propietarios de chifas en todo el país. Roberto Mauyín Coello es un cronista de la ciudad con abuelo chino. Aquí la gente es dicharachero, es contador de cachos, es humorístico, es abierto, es como escolita, es laborioso. Sus hombres son aguerridos, son bravos, son fuertes, son francos. Los gobiernos seccionales pronto incrementarán una ruta turística de navegación por sus ríos, los que antiguamente fueron sus únicas vías de comunicación, pero además son espacios para la práctica de deportes acuáticos. En la época de apogeo del cacao, las élites vinceñas hicieron de Francia su segunda patria, de ahí que se la conoce como París Chiquito. Tiene su Torre Eiffel, un castillo que será convertido en museo de la ciudad, se restaura edificaciones que son patrimonio cultural. Actualmente, los vinceños vuelven su mirada otra vez al cacao, ya no solamente para exportarlo, sino para producir artesanalmente chocolates y licor de cacao. En el Cantón Vinces, el agroturismo y la comodidad hotelera alcanzan un alto sitial con el Señor de los Caballos Hotel Spa. Abras de Mantequilla Abras de Mantequilla es un humedal donde este ecosistema ha evolucionado de una manera esplendorosa. Aquí habitan 72 clases de aves y 125 especies bioacuáticas. Babaoyo, conocida como la capital fluvial del Ecuador, es igualmente capital de la provincia y el eje económico de la región. Frente a Babaoyo está la Hacienda La Virginia, o la Casa de Olmedo, el prócer y político guayaquileño autor del canto a Bolívar. Quien esté de paso por Babaoyo no deje de visitar el mercado de peces. Tenemos el típico de la provincia de Los Ríos, el original, el bocachico. Tenemos por aquí el barbudo. Tenemos la dica. Si la abres por el lomo sería mucho mejor porque le van a quedar como unas deliciosas galletitas de sal que no va a botar pero absolutamente ni las espinas. La solución para el matrimonio. No puede tener hijos. Aquí está la solución. No puede que le duren las piernas al caminar 30 o 40 metros. Aquí está la solución. La cazuela y el bollo de bocachico son platos que su paladar se lo agradecerá. Los Ríos continúa siendo no solamente las bodegas de productos agrícolas del Ecuador, sino bodegas de creatividad, cultura y turismo.